El funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia es un proceso cada día más complejo. Nueve sedes en todas las regiones del país. Más de 53.000 estudiantes. Más de 450 programas académicos de primera calidad. Más de 1.000 grupos de investigación. Entidad líder en proyectos de extensión. Para poder responder a estos desafíos, la universidad se transforma a sí misma. Nuevas herramientas tecnológicas. Más rapidez. Más eficacia. Más identidad. Más orgullo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Abrimos el camino hacia una universidad inteligente. En un momento de cambio global, lo único que no cambia es nuestro compromiso con la excelencia. Transformación Digital 2030 Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.